El Ayuntamiento de Centro anunció que este miércoles inaugurará las rehabilitaciones de tres parques de Villahermosa. A través de una invitación, la Alcaldía detalló que se abrirán al público la remodelación del parque principal de la colonia José María Pino Suárez II etapa, así como la rehabilitación de la cascada al interior de la laguna de la Trotapista y del espacio canino en el Parque La Pólvora. Asimismo, se inaugurará el Parque Rosario María Gutiérrez Esquilsen, conocido popularmente como Los Pajaritos. En ese sentido, fue la página de recopilación de historia de Tabasco creado por Landy Aguilar Palafox, que reveló imágenes de la remodelación. Y en entrevista para Telereportaje, Landy manifestó que le daba alegría la remodelación que se le dio a dicho espacio público, así como el rescate de otros que se hicieron en Centro. Yo creo que el rescate del Parque Los Pajaritos, que se crea en 1959, es muy importante porque si lo visualizas ya a gran escala junto con todo lo que se está haciendo de rescate de parques, de calles, de alumbrado, va a ser imposible cubrir toda la ciudad, pues se está haciendo. Es que es la primera vez en mucho tiempo en que se está haciendo el rescate de la sociedad a través de la recuperación de los espacios públicos. La sociedad ya no tenía espacios públicos para divertirse con alumbrado, con seguridad y ahorita se está dando, se han dado unos pasos pequeños pero agigantados y es una labor realmente de reconocer. Es de recordar que en octubre del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Centro inició con los trabajos de rehabilitación del parque, localizado dentro del Barrio Mágico de Villahermosa, ubicado en la esquina de las calles Ignacio Zaragoza y 5 de Mayo. Dentro de las tareas de remodelación, se atendieron las áreas verdes, instalaciones eléctricas e hidráulicas, de adoquines, piso del parque, bancas, mobiliario urbano, fuente decorativa, poda de árboles, entre otras acciones conservando su esencia original. Asimismo, este miércoles se develará la construcción de las letras monumentales de Villahermosa en su nueva ubicación en el Parque La Choca.